La Dirección Territorial de Salud de Caldas ya se encuentra en la capacitación para la vacunación de COVID-19 que se empezará a implementar en el mes de febrero en todo el departamento. Veamos qué dice el Director Territorial de Salud de Caldas. El Ministerio de Salud comenzó a socializar por regiones el proceso de vacunación contra la COVID-19. Caldas participó de esa socialización y establecieron las fases y prioridades de las jornadas. En la Dirección Territorial contamos con un equipo técnico en donde se está permanentemente reuniendo, compartiendo, trazando estrategias y ejecutando esa fase de alistamiento que nos corresponde para ejecutar este plan nacional de vacunación. Este equipo técnico tiene epidemiólogos, tiene enfermeras, tiene los vacunadores. Estamos haciendo un inventario del recurso humano que hay capacitado en el departamento para vacunar de las IPS habilitadas en el departamento, las IPS habilitadas en Manizales. Recordemos que en esta primera fase las IPS deben tener habilitada la capacidad de vacunar, pero también de urgencias. A futuro probablemente se flexibilice, pero en este momento tiene que tener esas dos habilitaciones. También se indicó que este plan nacional de vacunación tendrá un componente de insumos, las jeringas, las mismas vacunas, un componente de talento humano, las bases de datos que el Ministerio de Salud está apropiando desde el nivel nacional, una base de datos nominal a partir de toda la información que está en los regímenes contributivos y subsidiados. El gran ejercicio que ha hecho a través de la historia del equipo PAI de la Dirección Territorial de Caldas facilitará y será un escenario que nos augure unos muy buenos resultados para la vacunación contra la COVID-19. Reto este enorme y tal vez el más importante que ha tenido la salud pública en esta materia. Gracias por ver el video.